Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Si usted tiene su visa, guárdela bien. Digo, estoy hablando de su visa norteamericana. O no importa de dónde sea la que usted tenga. Pero guárdela bien porque usted puede ser víctima fácilmente de que le hurten su visado. Vamos a ver el siguiente reporte de Carlos Brito. La exposición de datos personales en las redes sociales es una práctica que puede ocasionar daños graves y que en materia de migración es tan frecuente que llama a preocupación. De una persona que le aprobaron la visa y por ignorancia le tiró una foto a esa visa y la publicó en Instagram o en Facebook, muy contento de la aprobación, y resulta que un delincuente tomó esa imagen del internet, modificó datos, inventó y montó con esas referencias una supuesta visa para otra persona y se la vende a otra persona. El robo de identidad lo realiza toda una estructura. No es nada al azar. Y lo que hacen es que operan a través de una falsa IP, falsas identificaciones. Para eso se utiliza un programa llamado BPM, que cambian su localización en cualquier momento, pueden ponerse en cualquier sitio del mundo, y de esta manera pueden operar bajo el anonimato. Esto ha llevado a que ellos se sientan en un círculo de confort para poder de una forma u otra trabajar de forma fraudulenta con los datos que les suministran personas. Y lo que se hace también es que ellos se organizan por grupos. Podríamos decir que viene siendo un grupo de malhechores, una asociación de malhechores. El fraude, honestamente, Carlos, siempre ha existido en el contexto aquí de República Dominicana, el fraude consular. Pero ahora con la tecnología, los buscones, es decir, tienen más herramientas para buscar información negativa sobre alguien, a lo mejor usarla en contra de alguien. La embajada de los Estados Unidos en República Dominicana busca transparencia y que un descuido no provoque un posible fraude migratorio. Por eso, hace un llamado. Si a alguien se le ha otorgado una visa, esa visa va a estar en el pasaporte de uno. Esa es información que le pertenece a una persona, al solicitante. Quédese con ese pasaporte igual que uno se quedaría con la cédula de uno. Es extremadamente importante y es información valiosa. La información en el siglo XXI es lo que más vale. Y nuestros solicitantes les pedimos que, por favor, cuando se les otorgan un servicio consular, que sean discretos y que entiendan que esa información es de uno y de nadie más. Cuando se altera un documento, alguien se beneficia. Intentar viajar de manera fraudulenta es penado severamente. Por eso, los representantes del gobierno de los Estados Unidos en República Dominicana advierten, cuidado con ese maco. Con imágenes de Ronnie Navarro, Carlos Brito, Objetivo 5.